Con música, tenemos bastantes saludos en la cabina Para el Abuelo Baile, sonido Zacateco Y la banda que nos acompaña a través de Memo Mix Señoras y señores, estamos en Puebla Mi segunda casa Y todo el mundo, sí Todo el mundo baila Suena la Dice Solindis, Amor Malvin La pequeña izquierda Estamos en Puebla, amigos Vamos, hijos, el semana de este programa Que nos acompaña Con la voz de buenos para De Pepis para el mundo Y el serguen y el chávez con mucho cariño Chamaco, Slap y Fania Siempre con el jefe de la sentada Todo el mundo baila Dice Las cámaras de Javi TV Legendario Telefona Súbale Elisa y Jair, sonido dinamita Para Eddie Mix, para DJ Yome Oliva, Javi, la chica, San Pedro Y tres cruces Dice La banda Antallera Todos los anchos de Tijero Y el famoso Pulga Y el famoso look Y todos los escenares del sabor Cótala Tarzana, aquí los cruces Que se agarra Que nos acompaña Chino Chiqui Toda la banda Ese pinche Es que el chávez Chamaco, la timpana Con mucho cariño De San Juan Y nosotros le mandamos un saludo Salimos a tu cabina Llegamos los lugares Pero el verano el juicio Aunque el MF Junta y el Chico Con mucho cariño Chuponcita Angelitos de la noche La chica Cuñamera San Francisco Tomi Huacán Con nosotros Y el más Angie Marcina Muñequita Soto Manipositas Soto Y el fanífico El fanífico Payer Rojas Toda la banda presenta Es hoy Dice Para el semil Atamuray A la ley Gracias Le mandamos un saludo Los semileros De Pinesena Toda la gente De la popular De parte de Fabián Dice Oxby Los flexibles Los Galita La bella Suelta la palabra Arriba Vamos a iniciar Para producciones Dos, cuatro, tres Un súper de Matamoros Para el Pelón Rodríguez Ya bisabecito Trece Y hoy el fecho Se escucha Y el cochila Gano a malditos Duques Ahora Suelta la palabra Dice Hoy la presencia De Semina Ramírez El señor Pablito De Máñez Le mandamos un saludo Los hermanos Malditos Del barrio Alco Parlando de Chicharán La comita Junior La preciacita La mierda La banda Se abrazan Los chulos Del alto Y manda Los huesos De Los huesos De Puebla Uno, dos y tres Dice Dice Para Superman La cura Con mucho cariño De la pequeña El chino Iván y Charly El chino El chino Y el rubio Y su mamoncito Y Charly Sosa Todo la banda Gracias Que a la Dios Te bendiga El famoso Vulcanita Los hermanos Guevara Toñito Y Charly Christian Mamigal Y Turin Todo la banda Que nos acompañe Papá Suéltala El mamón Y la diablita Dice El mamón El rojo El rey De los chino Padre Guernabalco Sólvala Los huesos Hoy mandamos un saludo Tona mi banda De los huesos Sí señor Hasta mi Guernabalco Dice, toma la manda, el famoso rookie y todos los estatales del saludo, el pollo Mario Fantasma, Tarzana Chivos Plus, suéltala, Oscar y Lucía, toma la manda Florita y la bella, el gato Manuel del Gato, suéltala, la traviesa y la chica cumbianera, el team 82 es también mayor, el hermoso de la noche, el hermoso de la noche, el hermoso de la noche. Dice, y ahora para Elisa, para Yair y Kevin, para Lucy, Kelly, el Yugi, la banda de Pemex hasta el triunfo, hoy con el jefe del vinil, la chica Sakura, suéltala, Dice, vamos a gozar con ritmo Memo Bix, suéltala, ese arreco en Ricanal del Gato, con mucho cariño para el chingón Memo Bix, su música rara, los pesafrosos de Chofutenpec, sonido su parada, los hermanos López, El Pillo y Charly, el perro, el gordo, el gordo ya en el cielo, Dice, la hermosa Gama Rodríguez, una flor para Rosa, y con la buena masa Rosa, sí señor, que sabrosa, la banda de Chacutete para Chevy Laura, y con tres puntos, los tres puntos de José, gana un maldito sube esa hora, el famoso Chino Rivera, el gordo que ve, y Nacía Boyz, la hermosa Gama Rodríguez, suéltala, y Pacoía Versocha, Dice, porque la calidad no es casualidad, los estandes del sabor Maradona y Mara y Guadalajara, el boni peluches de Cuba, en la escala México, suéltala, la banda de Pernaval de Morelos, presentes hoy, Dice, toda la banda me para de Coraza, los asesinos ahora, se va, se va, se va, se va. ¡Memo, mi! República Sonidera TV ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡A la cura ya en la cana!